Juan Guaidó, el jefe de Parlamento venezolano, se mostró confiado en que la comunidad internacional no reconozca el resultado de las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, en las que la oposición que representa no participará por considerarlas una farsa. El líder opositor, reconocido como el presidente interino por más de 50 países, indicó que aunque el gobernante Nicolás Maduro intenta confundir a la comunidad internacional, no tiene dudas de que los países que le apoyan van a acompañar la lucha del Parlamento por elecciones con condiciones básicas. La oposición venezolana, encabezada por Guaidó, ha rechazado las elecciones legislativas del domingo por no considerarlo un proceso transparente ante la intervención de partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia, señalado de ser afín al chavismo.